Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y estoy aquí en Bellas Artes esperando a que llegue mi cita. No llega todavía, seguramente ya leyeron el título ¿Quién es? Así que hay que esperar a que llegue y pues a darle. Miren quién llegó. Ya te robaron y todo, se supone. Antírate mi cámara. Eso fue lo peor de todo. Pero yo te voy a pasar ese clip donde te hicieron la cámara. Así se rayó. ¿Cómo? No, ese ya estaba. Así de págamela, hubiera aprovechado el momento. Corte, tomadón. Oye, lo que sí es que yo no llegué al departamento de maquillaje y peinado. ¿Tú vienes? Pero mira. Producido. Damián, pero dime una cosa, ¿qué vamos a hacer? ¿Es una sorpresa? Te voy a llevar de cita. Imagínate que es nuestra primera cita. Es nuestro date. Exacto, nuestro date. Porque gringos. Y te voy a llevar acá a que conozcas el pueblo. Te voy a dar un baño de pueblo. Espero lo disfrutes demasiado. Espérate. ¿Incluye chacal el baño de pueblo? Ah, sí. De hecho, de hecho, me estás recordando algo. Tengo una lista pendiente. Son unas preguntas. Toma la cámara. Te voy a hacer un qué prefieres. Podemos seguir caminando, ¿eh? Ok. ¿Estás listo para las preguntas? Dale, échale. Venga, acuérdate. Solo es qué prefieres una de las dos. No hay medios, tintas, ni nada. ¿Mariachi norteños? Mariachi. ¿Metro o micro? Metro. ¿Cumbia o salsa? Salsa. ¿Bujolota o torta de chilaquiles? Torta de chilaquiles. ¿Tepache o atole? Atole. ¿Tacos al pastor o de suadero? Al pastor. ¿Salsa verde o roja? Verde. ¿Mole o pozole? Uy, pozole. ¿Nopales o frijoles? Frijoles. ¿Chacal o fresa? Chacal. 100% chacal. Si usted no ha probado un chacal, no sabe lo que se está perdiendo. Amigos, este espacio es de ustedes. Gracias por seguirnos mandando sus casas. Chacal. Es dulce típico de México. Y la última pregunta es, ¿arroz con bofote o raspado de anís? Las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo. ¿Tú viajas en metro? Bueno, déjame decirte que yo llegue a este date en metro. Ok, vámonos para adentro. Dale. Su camarero fue estrella de Mabresa. Y es el Suri. Hola Suri. Aquí van a poder hacer sus redes sociales. Está Solter o... Y con lugar. Y si viene lleno el metro para acabar la de poner. Si, si viene lleno. ¿Qué están haciendo? Estamos grabando los videos. Vamos. A ver como se llama a otros. Pues ya ven como sí. Conoce todo el mundo. ¿Sí? Bien, pues vamos para abajo. Estás sintiendo como es el barrio de aquí. O sea, la multitud. Así toda la gente comiendo chicharrones. Mira a esa señora comiendo así. Ah, no. Pero está súper lindo, ¿eh? Y ya nos va a agarrar para aquí. El maquillaje estúpida. Estúpida. Le acabo de comprar a mi date una paleta de un peso. De un peso. Pues no la puedo abrir. No, no la puedo abrir. O sea, aparte de date, ya pasamos a ser comadres bautizadas por una señora de la tienda de maquillaje. Es verdad. Nosotros teníamos que ha sido mi amor. No comadre. Bueno, comadre, la paleta que se me compró. Salud. Ya sabré tu secreto. Uy, por favor. Tiene tiempo. Yo quería hacerte una limpia aquí con los danzantes y ya no hay nadie. Entonces. Oye, comadre, lo que sí he visto muchísimo es que aquí es harto chacal, ¿eh? Aquí es la cuna de los chacales, aquí. El templo mayor significa... La cuna del chacal. La cuna del chacal. ¿Y usted da ligado aquí en el chacal? ¿Qué onda? Oye, ¿tienes internet? Muchas veces. ¿Para qué digo que no? Sí. Pero ¿y cómo es? Como, o sea, con el ojito así de... Y ya. Sí, o sea, te vienes provocativas. Y cae el chacal. Y cae, ajá. ¿Usted tiene el anzuelo? Te tienes que poner el perfume de... Quiero me si hambre, ajá. El de la espinosa pasa. Estoy anotando todos sus datos. ¿Ustedes están anotando todo? Anoten todo, ajá. Y ahorita vamos... Ahorita te voy a llevar a comer donde nadie te ha llevado seguramente, ¿no? O sea, siga a apurarnos porque esta cita se nos va a acabar y no tenemos tanto tiempo. En tres, dos. Le vamos a hacer una limpia midday. Bien, yo quiero que me limpien, que me quiten toda la mala vibra. Eso. Que venga pura abundancia. Dos mil veinte ahí te voy. ¿Cómo te sentiste con esta limpia? Súper bien. Mira, yo la verdad lo que sí creo es en la energía. Claro. Y siempre que te limpien la energía es bueno. Así es que estuvo súper completo. Me baño en alcohol, me baño en mil lociones para limpiar, para purificar, para... No sé qué. Así es que voy a ir. Yo casi juraba que te iba a enamorar. Yo juro que te iba a enamorar. Ya no te falté un beso. No sabes qué rico me tocó. Yo tengo un hambre y una sed. Pero vamos a comer algo muy mexicano. Ahorita no te voy a decir qué, pero pues tú déjate llevar. Como lo hiciste con la limpia. El señor te tocó y ni siquiera su nombre le preguntaste, creo. Es que sos más rico. Hemos llegado. Pasen el cobre. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Comisos mexicanos le vi. Pues ahora sí, que tlacoño con la quesadilla, guarache, tacos, sopes. De chorizo. ¿De qué vas a querer? De chorizo. Pues vamos a pasarnos y ya. Pásenle, pásenle. Venga. Pues ya, ya te trajo música. ¿Quién más? Música en vivo. Eso. ¿Qué tal está apareciendo? Súper folclórico. Vamos a ver qué es una cosa. Miren, yo pedí ya mi Coca-Cola, mi tlacoyito. Ya van a ver un comentario. Aquí hay dos salsas para la gente que nos está viendo de otros países. La salsa verde y la salsa roja. Entonces, las dos se ven potentes, hasta que sí pican. Ya veremos si le podemos. Entonces, vamos a esperar la comida y continuamos con esta cita. Esa mujer fue mi amiga. Esa es la quesadilla. Ah, pues gracias. Entradas. Y Suri pidió un sope. Los extranjeros van a decir que es lo mismo, pero no lo es. ¿Qué tal te parecieron las quesadillas, tus tlacoyos y todo? Yo me comí un tlacoyos delicioso. Súper rico. 100% mexicano. O sea, de que sí te vas a ir viendo con nopal y maíz. Y el chile, a todo lo que da. Sobre todo el chile. Vámonos. Este tlacoyos es súper lindo. Mucha gente te da miedo o piensa que está feo. Pero al contrario, está súper lindo, súper limpio, súper vigilado. Me encanta. ¿Qué tal? Esto es muy romántico. Esto es lo más romántico del mundo, ¿verdad? El maquillaje se me va a correr, el tinder. El maquillaje, las lentes de contacto. Bebes, nos acaba de estropear la cita. La yu. Pero ya nos vamos a meter al metro. Y pues ya. Aquí termina nuestra date. Ahorita les contamos cómo nos fue. Pero mira, te salí muy barato. Muy barato. Te salí súper barato. Eres lo mejor del mundo. Me lo llevé al último vagón. Para que compruebe. Para que compruebe lo único que es. Bueno, pues así terminó nuestra supercita amorosa. ¿Cómo te lo pasaste? Súper bien. Prométemelo. Te lo prometo. La comida, todo. Mira, lo que más me gustó fue... Uno, el paseo por el Zócalo estuvo súper divertido. Y conoces muy bien el Zócalo. Te lo conocías. Es como de, vamos para acá, vamos para allá. Está allá y luego de regreso. O sea, súper bien. Soy una perso muy bien. Me gustó la comida. Me encantó el lugar. Que aparte era como, o sea, de verdad, netamente mexicano. La comida es súper rica. Ya sé. La gente. Y el Zócalo. ¿Sabes qué me impresionó? Tenía mucho tiempo que no venía al Zócalo. Y está súper limpio. Súper vigilado. O sea, en realidad no nos pasó absolutamente nada. Y miren que fuimos por calles que a veces se ven peligrosas. Y llevamos la cámara y íbamos grabando. Como que... Pudimos grabar en todos los lugares. Ya sé. Bueno, casi todos. La neta es que yo me la pasé increíble. Y está chido. Yo, la neta, llené con esta mentalidad de que tal vez no vayas a acceder a ir a estos lugares. Y de repente, ¿cuál fue mi sorpresa? Que sí. O sea, y de repente era como que estamos en lo más barrio. Estábamos a unas cuerdas de Tepito. Entonces, la próxima vez te voy a retar a ir a Tepito. Dale, yo encantado. ¿Lo hice bien o no? Muy bien. O sea, de 10 así. De chilanga y todo. Oigan, ahora todos tus seguidores, por favor, todos vayan a mi canal. Que hicimos un video también muy divertido. Compramos maquillaje en el Zócalo. Él me llevó. Mi comadre me estuvo asesorando qué comprar, qué marca. Regatear. Ah, no me dejó regatear. No, regatear no. Y una sorpresa en el metro que estuvo muy padre. Solamente les adelanto que fue el último vagón. Ya sé, esto es increíble. Por favor, va a aparecer aquí abajo el video. En cuanto lo vean, vayanle y píquenle. Suscríbanse a nuestros canales. Síganos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mauricio-mejía. Y en YouTube me encuentran como Mauricio Mejía. Y a mí, pues, arroba también dejesen todo. Y pues ya, les mandamos un fuerte abrazo. Un beso. Cuídense mucho. Y adiós. Vámonos, comadre. Vámonos. Bautizada y todo. Vámonos. Ay, hija, vámonos. La morraya, la morraya.